Hola, ¿qué tal amigos? Te traigo de la panza el capítulo número 71 de Hasta que la Plata nos separe. Pues veremos que a Luciano le están contando que van a tener una cita con Alejandra, pues posiblemente ella quiere que le devuelvan la hacienda. Obviamente Luciano se queda sorprendido con esa situación porque obviamente nada de esto le conviene. Luego vemos una escena de Rosaura hablando con Gastón, diciéndole que no tiene cómo pagarle este préstamo que él le hizo. Este le dice que le puede pagar con trabajo. Luego veremos a Jaime, que posiblemente se va a encargar del caso de la hacienda de Alejandra. Luego veremos a Alejandra pidiendo que le levanten el hermano de la hacienda por lo menos. Y le dan la oportunidad de 15 días. Toca que ver qué hace Alejandra en todo este tiempo. ¿Qué opinan ustedes?